¿Cuáles son las primeras sensaciones del jugador que llega al Barcelona y que vive sus primeros meses o semanas aquí? No, soy muy contento de ser aquí. Soy muy contento de ser un jugador de Barcelona. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido o te ha impactado de tu llegada aquí a Barcelona? He recibido de todos, del club, del staff, del jugador y del fan. ¿Y cuáles son los objetivos que te marcas o que te gustaría conseguir vestido con la camiseta del Barça? No entiendo. ¿Los objetivos? Sí, los objetivos. No, el Barça quiere ganar de todos. Es el más grande club del mundo y debemos ganar de todos. Muchas gracias, Luca. Gracias a vos. Gracias. Gracias.